¿Qué es lo que hay que esperar? Si es un jugador más dentro del grupo de accionistas y EICA reduzca su participación, pues da la oportunidad de tener una opinión más, una opinión de peso, porque es un buen paquete de acciones y yo creo que hay que esperar, espero que sea positivo. Espero que el resultado o el hecho de que una nueva inversión se involucre en el aeropuerto tenga una visión más amplia que hasta ahorita lo habían tenido los accionistas actuales y esperemos que tengan una mejor perspectiva para el Estado.